Juan Ramón Fallas pasa su mejor momento, dueño y señor en la mayoría de competencias en las que participa. El Rey del Chirripó también es campeón centroamericano de campo traviesa y muchas distinciones más. En la Federación Costarricense de Deportes de Montaña destacaron el trabajo del hombre de Holanda de Buenos Aires. Bueno, Juan Ramón es un campeón, nosotros obviamente lo admiramos muchísimo, es un muchacho que se esfuerza realmente por lo que quiere. Vieron los récords, los tiempos de Juan Ramón son impresionantes y nosotros lo apoyamos en todo lo que podamos y nos sentimos sumamente orgullosos de contar con un corredor costarricense que tiene tanta trayectoria y tan bien. Tanto esfuerzo a pesar de todas sus limitaciones. Para la representante de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña es importante que estos atletas de gran calidad tengan mayor competencia para colaborarles en su rendimiento. Y ciertamente tenemos que darles a ellos competencia para elevar sus niveles y sus potencialidades. Si bien es cierto son los mejores corredores que tenemos a nivel nacional, eso no es tan duda, queremos de alguna forma poder retarlos trayendo gente de afuera. Vamos a ver si este año a lo mejor le ponemos realmente competencia. Juan Ramón el próximo 23 de febrero buscará una nueva victoria en su carrera favorita, el Chirripo. 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 Gracias.